Y bueno, este es el laboratorio número 5. ¿Cuál es el objetivo de hacer este laboratorio? El objetivo es determinar el peso equivalente del zinc mediante cálculos estequiométricos. Mayormente lo que vamos a ver son cálculos de estequiometría. Bueno, el fundamento teórico. El fundamento teórico, vamos a ver qué es la estequiometría. La estequiometría juega un papel muy importante en la química. La estequiometría son las relaciones que existen de la masa y pueden combinar cualquier elemento, más o menos. Y bueno, vamos a ver lo que es el peso equivalente. El peso equivalente no es nada más ni nada menos que, como pueden ver acá, el PM sobre la valencia. Y bueno, generalmente hay algunos elementos que ya están definidos su peso equivalente, tales como cuáles son el hidrógeno, el peso equivalente es 1, el oxígeno, su peso equivalente es 8, el cloro es 35,5. Entonces, estos pesos equivalentes ya se encuentran, son ya establecidos por referencia, no se pueden cambiar. Y bueno, acá vemos lo que es el peso equivalente. Bueno, el equivalente gramo, como se puede ver, ¿qué es el equivalente gramo? El equivalente gramo no es nada más que la masa sobre el peso equivalente. Así que lo que quiero que ustedes vean son las fórmulas que se encuentran acá con negro, es por lo que vamos a ocupar. El equivalente gramo es igual a masa sobre el peso equivalente. ¿De dónde nace esto? Nace la fórmula que el peso equivalente es igual a gramos sobre el equivalente gramo. Acá despejamos y sale esta fórmula acá. Así que esto es lo que vamos a ocupar para hacer esta experiencia. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar la ley de los equivalentes químicos. Como pueden ver, acá tengo una ecuación que es A más B es igual a C más D. ¿Qué me quiere decir? Que el número de equivalentes gramos de A va a ser igual al número de equivalentes gramos de B y es igual al C y a D. Entonces podemos decir de la siguiente manera, que el equivalente gramo es la masa sobre el peso equivalente. Entonces la masa de A sobre el peso equivalente de A es igual a la masa de B sobre el peso equivalente de B es igual a C más S y demás. Así que esta fórmula es muy necesaria que ustedes la sepan para hacer este laboratorio. Bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a ver lo que es la presión hidrostática. Se puede encontrar la presión hidrostática de dos maneras. Una manera sería ocupando la fórmula que se encuentra acá. La presión hidrostática es igual a densidad del agua por la altura del agua por la densidad del mercurio. Esta altura del agua ustedes la pueden obtener cuando tengan de acá cuánto es la altura de esto y esto. Es en una manera como se lo debe hacer, pero también existe otra manera. La otra manera que es más recomendable, que yo siempre les digo que es mejor ocupar esto, es que en una atmósfera de presión es igual a 10,33 metros de agua. Con esta relación ustedes pueden encontrar la presión hidrostática o también pueden hacerlo mediante la fórmula, pero es más recomendable ocupar lo que es acá, la relación de acá. Ahora, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Es otro dato que vamos a ocupar para hacer cualquier cálculo estequiométrico. Y bueno, vamos a ver lo que son la ley de Dalton. ¿Qué me dice la ley de Dalton? La ley de Dalton es más o menos lo que es las presiones parciales. Me dice que la presión de uno más la presión de dos va a ser igual a la presión total. La presión total es la sumatoria a las presiones parciales de cada gas. Yo puedo sumar acá A más B más C y digo que la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B más la presión de C. Esa es la ley de Dalton, mayormente. Y bueno, con todos estos pequeños conceptos que hemos visto, vamos a ver un video en el cual se está realizando una experiencia. Y después de eso, ustedes, junto conmigo, vamos a resolver lo que son cálculos estequiométricos para hacer una experiencia. Así que por favor, tomen atención a lo que se encuentra en este video. Después vamos a comenzar a hablar sobre eso. Para esta experiencia, el primer paso que debemos realizar es el pesado del zinc. En primer lugar, debemos tarar la balanza con el vidrio reloj. Una vez nuestra balanza esté en cero, procedemos al pesado del zinc. Con mucho cuidado, vertimos las granallas de zinc hasta tener una masa de aproximadamente 0,3 gramos. Teniendo cuidado de que no se nos pase ninguna partícula de zinc que sea muy pesada. En caso de que sea muy pesada, se puede retirar. Cerramos la balanza, dejamos que se estabilice para poder tomar la masa. El siguiente paso es el llenado de la probeta con agua. Debemos llenarla hasta el punto máximo para que no haya complicaciones con el aire que pueda ingresar en ella. Ahora, utilizamos una hoja de papel para poder generar una tensión en el agua y poder ingresar la probeta en la cuba o bandeja de vidrio que contenga agua. ¿Para qué? Para que esta probeta no tenga ninguna fuga de aire dentro. Como podemos ver, dentro de la probeta no ingresó ninguna burbuja de aire, que nos facilitará en la exactitud de la experiencia. Ahora, debemos ingresar la manguera dentro de la probeta. Esta manguera puede tener aire. Debemos tener cuidado de que no ingrese aire a nuestra probeta. Como vemos, podemos notar que la manguera ha sido ingresada con éxito. Procedemos a que todo el zinc ingrese dentro del matraz Kitasato. Ahora, debemos cerrar el matraz Kitasato con el tapón y el embudo de decantación. Debemos asegurarnos de que éste tenga un cierre hermético. Para mayor seguridad, utilizamos vaselina entre el tapón y el matraz Kitasato. Esto para que no existan pérdidas de gas en esta zona. Nuestro paso siguiente es con el ácido clorhídrico concentrado. Debemos vertir una parte de este ácido en un vaso de precipitados. Con nuestra pipeta de 10 ml, medimos un volumen de 5 ml. Este ácido clorhídrico estará en exceso. Vertimos el ácido clorhídrico en nuestro embudo de decantación. Teniendo cuidado de que éste esté con la perilla cerrada. Una vez todo listo, procederemos a realizar la reacción. El ácido clorhídrico reaccionará con el zinc del matraz Kitasato. Este ácido debe bajar por el embudo de decantación. Teniendo en cuenta que no se acabe todo. Desprenderá el hidrógeno que pasará por la manguera y se posiciona en la parte superior de la probeta. Desplazando el agua. Procedemos a abrir la perilla del embudo de decantación para que comience la reacción. Vemos como inmediatamente empieza a desprender hidrógeno que reacciona del ácido clorhídrico y el zinc. En la probeta podemos ver cómo se posiciona el gas del hidrógeno en la parte superior desplazando el agua. Nos aseguramos de que todo el zinc en el matraz Kitasato reaccione por completo. Es importante aclarar de que el ácido clorhídrico no debe bajar por completo. Siempre debe haber un excedente porque si no, nuestro hidrógeno podría escapar por nuestro embudo de decantación. Procedemos a la lectura de la altura de la columna de agua en nuestra probeta. Esta altura es aproximadamente 14.8 centímetros. También debemos tomar el dato de nuestro volumen de hidrógeno obtenido. El volumen de hidrógeno obtenido en esta experiencia es de aproximadamente 150 ml. En nuestra probeta están ejerciendo ciertas presiones. En esta parte tenemos la presión del hidrógeno. Luego tenemos la presión hidrostática del agua. Y no debemos olvidar de la presión de vapor de agua. Estas tres presiones se encuentran en equilibrio con la presión atmosférica ejercida sobre la bandeja de vidrio. Es importante que tomemos la temperatura del agua. La temperatura del agua en esta experiencia es de 24 grados. Y bueno, como han visto ese video, esa ha sido la experiencia que se ha resuelto dentro del video. Ahora, como han visto el video, ha habido un montón de cosas que se ha hecho, ¿no? Bueno, generalmente lo que hemos hecho reaccionar, ¿qué es lo que reaccionamos? Era ácido clorhídrico más el zinc. ¿Eso qué me producía? Me producía lo que era una sal y aparte lo que era hidrógeno. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, se acuerdan que por lo que vimos la fórmula, que el equivalente gramo era igual a la masa sobre el peso equivalente. Esto lo vamos a ocupar. Después, ¿se acuerdan que en la relación que hicimos, dijimos que la masa del zinc, bueno, la masa de A más la masa de B era igual todo idéntico, ¿cierto? Solo que vamos a aplicarlo acá en base a la ecuación que tenemos acá. Yo digo que la masa del zinc sobre el peso equivalente al zinc es igual a la masa del ácido clorhídrico sobre el peso equivalente al ácido clorhídrico. Y así sobre cada uno. Entonces, vamos a ocupar esas dos fórmulas de acá, que se encuentran la de acá y la de acá. Con esto, vamos a empezar a resolver la experiencia que hemos visto, ¿no? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los cálculos experimentales de la experiencia, ¿no? Acá tengo la ecuación la cual se hizo ácido clorhídrico más zinc y lo que se produjo fue una sal más hidrógeno. ¿Qué más? Entonces, estos datos de acá lo hemos sacado del video. Claramente sacamos la masa del zinc que se empezó al comienzo del video. El volumen de hidrógeno que había, que era aproximadamente 150 ml, que se encuentra del video. Esto lo convertí a litros, que era 0,15 litros. Acá está la altura del agua que había, que era de 14,8 centímetros, que es igual, esto lo voy a llevar a metros. La presión atmosférica, que era 750 milímetros de mercurio. Y la temperatura acá, lo que hice fue llevarla a grados Kelvin. ¿Cómo la llevo a grados Kelvin? Sumándole más 273. Y de esa manera lo tengo en grados Kelvin. Y la presión del vapor de agua, lo saqué de tabla. Entonces, comencemos. Lo primero que hacemos es decir que el equivalente gramo del zinc es igual al equivalente gramo del hidrógeno. De esa manera sabemos que el equivalente gramo es igual a la masa sobre el peso equivalente. Y bueno, decimos que entonces que la masa del zinc sobre el peso equivalente del zinc es igual a la masa de hidrógeno sobre el peso equivalente del hidrógeno. De acá, ¿qué es lo que debo despejar? Primeramente, yo tengo acá lo que es dato de la masa del zinc. Lo que voy a encontrar, ¿cuál sería? Voy a despejar lo que va a ser el peso equivalente del zinc. Lo voy a despejar y lo tengo de esta manera acá. Entonces, primero lo que tengo acá es la masa del zinc sobre la masa de hidrógeno multiplicado sobre el peso equivalente del hidrógeno. Entonces, vamos a comenzar primeramente a encontrar la presión hidrostática. ¿Cómo encuentro la presión hidrostática? La presión hidrostática, ¿se acuerdan que había una relación que me decía que en una atmósfera existía 10,33 metros de agua? Y sabíamos que una atmósfera era igual a 760 milímetros de mercurio. De esta manera, lo que hago es hacer la relación. Yo tengo acá la altura del agua, el metro 0,148. Lo voy a multiplicar por 10, lo voy a dividir sobre 10,33 y lo multiplico sobre 760. De esta manera, con esta relación de acá, fue lo que encontré la presión hidrostática que tiene. Y también la puedo encontrar mediante una fórmula. ¿Cuál era la fórmula, Erwin? La fórmula era la siguiente. La densidad del agua multiplicado por la altura del agua multiplicado por la densidad del mercurio. Entonces, de esa manera también puedo encontrar lo que es la presión hidrostática. Como pueden ver, acá lo único que varía son los decimales. Tengo acá 10,889 y acá tengo 10,88. O sea que sí, mejor. Yo lo que recomiendo es ocupar la relación. ¿Por qué es mucho más sencillo? Para no aplicar fórmula o aprender una fórmula, es mejor aplicar una relación que exista. De esta manera, encontré la presión hidrostática. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda sobre eso? Creo que no. Así que pasemos a lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la presión del hidrógeno. ¿Y cómo encuentro la presión del hidrógeno? Lo voy a encontrar por la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que la presión es total, es igual a las presiones parciales. Entonces, yo digo que la presión atmosférica va a ser igual a la presión del hidrógeno. Más la presión del vapor de agua, más la presión hidrostática. De esta manera, obtengo lo que es acá, la ley de Dalton. Ahora, ¿qué debo hacer? De acá, lo que voy a hacer es despejar la presión del hidrógeno. ¿Cómo lo voy a despejar? Esta presión hidrostática que está con signo positivo, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Con signo negativo o positivo? ¿Negativo? Negativo, muy bien. ¿Y esta presión del vapor de agua, cómo pasaría al otro lado? ¿Con positivo o negativo? Igual negativo sería. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es acá, la presión del hidrógeno es igual a la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, menos la presión hidrostática. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar los datos. ¿Por qué? Porque la presión del vapor de agua ya lo tenía de dato, la presión atmosférica ya lo tenía de dato, y la presión hidrostática ya la encontré hace un momento. Así que lo que hago es reemplazarlo, y así obtengo lo que es la presión del hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que hago? Una vez obtengo la presión del hidrógeno, lo que hago es llevarla a atmósfera. Yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. De esta manera, se va a ir milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Y qué me va a quedar? Atmósfera. Así que esto me queda 0,943. Y esta es la presión de hidrógeno. Ahora, ¿cómo encuentro lo que era la masa del hidrógeno? Voy a encontrar con la ecuación general de los gases, que era el pavorratónio. Yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, lo que hago acá es ocupar la ecuación general de los gases, y en vez de poner acá lo que es el número de moles, ¿qué voy a poner? Voy a poner la masa sobre el peso molecular. De esta manera, lo que tengo es que el peso molecular, bueno, perdón, que la presión sobre el volumen es igual a la masa sobre la constante R por la temperatura, sobre el peso molecular. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que voy a despejar de acá? Lo que yo voy a despejar de acá va a ser la masa que se encuentra acá. ¿Y cómo lo despejo? ¿Cómo sería el despejo? Este peso molecular que se encuentra acá, dividiendo, ¿cómo pasaría este lado acá? ¿A multiplicar o a dividir? Multiplicar. Muy bien. Esta constante R y la temperatura que están multiplicando, ¿cómo va a pasar a este lado? ¿A multiplicar o a pasar a dividir? Bueno, va a pasar a lo que es a dividir. Como están multiplicando acá, pasa al otro lado a dividir. Entonces, lo que obtengo acá es la masa del hidrógeno. La masa de hidrógeno es igual a la presión del hidrógeno por el peso molecular por el volumen de hidrógeno por la constante R universal de los gases multiplicado por la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazar los datos, ¿no? Ya tengo acá lo que es la presión de hidrógeno. El peso molecular lo puedo sacar, ¿no? El volumen de hidrógeno ya lo tenía al comienzo. Y la constante R es una constante que se repite, que es 0,082 atmósfera por litro, mol por kelvin. Y la temperatura ya lo tenía en la parte de datos. Entonces, lo que hago es netamente reemplazar todos los datos. Y de acá se van las unidades. Se va atmósfera con atmósfera. Se van los mol con mol. Grados kelvin con grados kelvin. Se van los litros con los litros. Y me queda la masa en gramos. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale? ¿Alguien ya lo calculó? Parece que nadie está con calculadora, ¿cierto? 0,011. Veamos a ver. 0,0116. Está bien. Esto es la masa del hidrógeno en gramos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a encontrar lo que es calculando el peso equivalente del zinc. Y, ¿se acuerdan? Para eso vamos a ocupar lo que es los cálculos experimentales, ¿no? Eso fue al comienzo cuando despejamos, ¿se acuerdan? El peso equivalente del zinc, ¿no? Entonces, yo digo que el peso equivalente del zinc era igual a la masa del zinc sobre la masa del hidrógeno. Multiplicado por el peso equivalente del hidrógeno. Esto de acá, yo ya lo encontré al comienzo. Bueno, ya lo despejé, ¿no? ¿Y qué dijimos al comienzo? Dijimos que el peso equivalente del hidrógeno, del oxígeno, del cloro, era un peso equivalente estándar que ya se encontraba. Y no se puede modificar, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar los datos. Esta masa del zinc ya lo tenía en la parte del comienzo, que es aquel dato. Esta masa de hidrógeno ya lo encontré calculando, ¿no? Con la ecuación de pavorratoneo. Este peso equivalente del zinc era un peso equivalente de referencia que ya se encontraba en tabla, al comienzo. Cuando explicamos el fundamento teórico, ¿no? Bueno, de esta manera ustedes esto meten a su calculadora y obtienen el peso equivalente del zinc hallado en la experiencia, en la práctica. De esta manera, el peso equivalente del zinc es en 26,95. Pero también puedo calcularlo de forma teórica. Entonces, ¿cómo lo calculo de forma teórica? Calculando de forma teórica, primero lo que saco es el peso atómico del zinc, que de tabla tengo que es 65,38 gramos sobre molia. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es ocupar la fórmula teóricamente, diciendo que el peso equivalente del zinc es igual al peso atómico del zinc sobre la valencia que tiene. Esta valencia, ¿de cuánto es la valencia del zinc? La valencia del zinc es de 2, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Esto acá lo reemplazo a la fórmula. El peso atómico es 65,38 gramos sobre molia. Y la valencia que tiene el zinc es de 2. Así que pongo 2 acá. De esa manera, de acá se van los moles con los moles. ¿Y qué me queda? Me queda el peso equivalente del zinc, que es 32,69. Ahora, les quiero explicar que todo cálculo teórico es diferente que todo cálculo experimental o real que se ha vivido. ¿Por qué? Porque en la parte de acá experimental, se acuerdan que hemos calculado con los datos que tenía el video. O sea, no tiene un rendimiento al 100%. Todo lo que ustedes hagan en la vida, en el laboratorio, nunca va a ser con un rendimiento al 100%. Existe lo que son errores. Porque yo no puedo asegurar que en verdad había 14,8 centímetros. Capaz había 14,9. Y tampoco el volumen de hidrógeno. Decían que aproximadamente era 150 ml. Pero quién sabe que era 160, 155. O sea, son errores que puede haber, digamos, de la experiencia. Por eso que ni una vez, en ninguna parte, el cálculo experimental va a ser igual al cálculo teórico. Y lo teórico es calculado así, como decirlo teóricamente. Pero lo experimental es lo que hemos calculado dentro del laboratorio. Haciendo la experiencia, sacando los datos de la experiencia que hemos visto del video. Es por eso que no existe ningún cálculo experimental que sea igual a un cálculo teórico. Por esa manera, acá tengo lo que es 32 y acá tengo lo que es 26,9. Y con esto hemos concluido, bueno, acá tengo acá los datos de tabulación. Lo que ustedes van a hacer en su informe va a ser lo siguiente. Van a completar de cuánto era la presión acá hidrostática que sacamos de la experiencia. Acá usé la notan. De cuánto era la presión del hidrógeno. Acá usé la notan. De cuánto era la masa del hidrógeno. Ustedes acá lo van a notar. Y el peso equivalente lo van a notar que sacaron acá de la práctica. Y de esta manera hemos concluido este laboratorio. ¿Alguna pregunta que tengan?